... ...este territorio común, que es concebido como un espacio... ...desde su primera hora, bajo el impulso conjunto... ...como un vértice en el que confluye el mundo de las letras... ...y el de la comunicación, y que en sus primeros dos años... ...de funcionamiento, ha traído a este escenario... ...a referencias de ambas disciplinas. Si hoy estamos aquí, y Málaga es la ciudad de los museos... ...la capital de los museos, no lo hubiese sido nunca... ...sin un pacto de Estado, en el que Carmen Calvo... ...tuvo mucho que ver, para que Málaga tuviese... ...la seña de identidad, recuperase la seña de identidad... ...de la cultura, a través del personaje de Picasso. Yo en la vida, en general, y en la vida política en particular... ...he tenido mucha fortuna... ...y una de esas fortunas fue, sin duda de ningún tipo... ...poder repatriar a Picasso, a su ciudad... ...y a su condición de malagueño, de andaluz y de español... ...que para él era tan querida esa identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!